¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día. Hola a ti. Buen día para todos. Aquí estamos nosotros saliendo de las gateras. ¡Eh! Justamente, ¿no? ¡Ah! ¡Qué lindo! En esta mañana de viernes, en el Hipódromo Córdoba. ¡Jugame el 5! Aquí estamos nosotros. ¿Cómo? Al 5, jugáme. Jugá del 5 para mí. El 5. Al 5 le vamos a jugar. Dale, dale. Bueno, estas son las gateras que tienen acá en el Hipódromo y que, bueno, ya están activas, abiertas, en definitiva, para recibir este próximo domingo, el Clásico de San Jerónimo. ¡Qué bueno! Que, verdaderamente, es uno de los eventos más importantes que tiene el Hipódromo, que será, en esta oportunidad, en condiciones especiales, aunque, por vez número 80, se va a celebrar de todas maneras, sin público, Johnny, pero con la participación de muchos jockeys. Buen día. Sí, ¿qué tal? Y sí, la presencia es importante. Buenos días. La presencia es importante de caballos del interior que nos visitan para competir en este clásico tan tradicional de Córdoba, como dijiste vos, la edición número 80, y que, a pesar de todos los inconvenientes sanitarios, se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Cuántos jockeys va a haber participando en esta oportunidad? Bueno, digamos, participan caballos conducidos por los jockeys, ¿verdad? En este caso van a ser 16 ejemplares. Nosotros tenemos un máximo de 18, por las condiciones de la pista, y participan 16 ejemplares. Bueno, todos compiten por la gloria, digamos, ¿no? Es bueno. Es uno de los clásicos que tiene mayor nivel en el interior del país. Es muy reconocido en la actividad turfística como uno de los clásicos más importantes del país. Y en esta oportunidad del turf, lo decías vos, va a ser en condiciones especiales. ¿Qué protocolos hay para un hipódromo? Bueno, esencialmente, digamos, sin público, participan nada más que el jockey y el cuidador, el peón que lleva el caballo, y pueden asistir dos propietarios nada más, por carrera. Terminan la carrera, esos propietarios se van e ingresan los propietarios de los próximos caballos que corren la próxima carrera. Es decir, hay protocolos, como en todas las actividades de hoy, por las condiciones sanitarias que vivimos, ¿verdad? Claro, claro. ¿Hay una historia particular de un jockey que vino desde La Plata con su caballo? Sí, en realidad los visitan ejemplares de Santiago del Estero, de San Juan, de La Plata, de Río Cuarto, del interior de la provincia. Y bueno, cada caballo viene acompañado también a veces por todo su equipo, entre ellos un jockey. Hay una joqueta ascóniga que viene desde La Plata para competir en el clásico San Jerónimo. Porque, bueno, todo el mundo quiere ganar este clásico, a pesar de ser un clásico del interior, es muy competitivo y muy ansiado, digamos, para todos los aspirantes, digamos, a la gloria, ¿no? Ahí justamente está entrando la joqueta con el caballo de San Jerónimo. Mirá. Bueno, ¿en qué horario se van a poder ver las carreras el domingo? Porque si bien no va a haber público aquí presente, se van a poder ver, digamos, por un sistema de... Sí. Televisado. Tal cual. Se produce un espectáculo por streaming, el canal de YouTube e Hipódromo Córdoba, desde las ocho y media de la mañana hasta las siete de la tarde. El clásico es a las seis y media de la tarde. Se va a pasar, por supuesto, en directo. Y bueno, la gente lo puede vivir, este... Lo puede vivir de manera virtual, digamos, al clásico. Me contabas que el caballo que viene aquí... Soy exultante. Este que vamos a mostrar ahora, Soy exultante se llama, y es uno de los máximos candidatos de este domingo. Ah, mirá vos. Sí, este caballo viene a ganar dos clásicos seguidos en el Hipódromo Córdoba y es uno de los mejores representantes que tenemos acá a nivel local, digamos. Muy bien. El otro caballo que está montado por la choqueta, el caballo tordillo, digamos, es un caballo que baja desde La Plata y también, por supuesto, es un serio aspirante. Mirá vos. A ver, nos vamos a acercar a la choqueta. Sí, qué lindo de una chica. Porque vamos a respetar también al animal. Bueno, vos sos de La Plata también, al igual que el caballo. Yo soy de La Plata, sí, sí, sí. Ajá, y venís a participar de este tour tan importante y tan clásico. Sí, vengo a participar del San Jerónimo. ¿Cuál es la expectativa para este domingo? Bueno, o sea, uno viene con todas las ganas de ganar, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, esperemos. ¿Cuál es tu experiencia en el tour? Y yo soy choqueta, o sea, corro allá en los Hipódromos en La Plata, en San Isidro, en Palermo. ¿Habías participado aquí en Córdoba alguna vez? No, en Córdoba es la primera vez que voy a correr. Ajá. Bueno. He corrido en varios hipódromos en el interior. Claro, tienen que correr con el barbijo puesto, no. Y cuando entras a la gatera te lo podés bajar al barbijo. Ajá. Después para el paseo y eso, va, por lo menos vayó a Buenos Aires y es así. Así que bueno. Gracias. ¿Es tu nombre? Luján. Luján. Bueno, ahí está, Luján. Bueno, muy bien. La choqueta que viene a participar desde La Plata por primera vez al Hipódromo Córdoba con una vasta experiencia en Buenos Aires, pero tendrá su debut en este clásico de San Jerónimo este domingo, Lagarto. Qué lindo, bueno, bárbaro que sea con suerte, este es un espectáculo tradicional de Córdoba. Qué lindo. La carrera de San Jerónimo, que la verdad que antes con grababa muchísima gente, ojalá que hoy se pueda ver y pueda estar mucha gente a través de las redes sociales, de internet, del streaming. Un premio muy lindo, muy lindo. ¿Por qué energía tenía ese caballo? Sí, tiene una gana de correr ya. ¿Viste que no lo podía tener quieto? Sí. Qué barba, ¿no? Qué lindo. Yo me voy a ir a la veterinaria de mi amiga Noela allá en el sur porque ella trabaja ahí con los caballos y todo, así que me explique bien la carrera, todo. Bueno, yo le dije que jugar al 5, Andy, porque la única vez que fui al Hipódromo, un amigo me dijo jugarle al 5 que una fija. Ah, no me diga. Tenía razón, era de yeso el caballo. No, no, no. Bueno, muy bien, 9 con 37 minutos.